A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. ¿Qué? Porque el otro día comentabas de qué. Porque dije que era la candidata del bloque conservador. Pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia de género? Que no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta, porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, hijo, con los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción. Y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. La política es, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad. Por eso se le llama a la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No, porque no estoy llamando a votar por nadie. ¿También no dice que usted no debe de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos? No, estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país. Y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto.